Amigos pues estamos en un segmento más, en un episodio más de platicando con gente interesante en este nuevo proyecto de blogs de César Estrada Producciones y hoy tenemos edición de lujo, programa de lujo, porque me encuentro en Buenos Aires, Argentina con dos grandes personajes de la música para Latinoamérica que ahorita se los voy a presentar de mi lado izquierdo tengo a Rodrigo Aquino, él es especialista de productos del área de Cork Latinoamérica y de este lado tengo a Diego Merlo, diseñador de sonido y bueno, bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta pequeña charla, esta pequeña entrevista y bueno, vamos a, ahora sí que como decimos en México, a empezar por el principio ¿Quién es Rodrigo Aquino? Bueno, básicamente lo que hacemos nosotros es dar, brindar un soporte integral al usuario de los teclados y de todos los productos de Cork para Latinoamérica teniendo muy en cuenta el hecho de que nuestro público es latinoamericano y digamos, muy en cuenta del tema de hablar el idioma del público y del consumidor y entonces es como que nosotros lo que hacemos es ir con un approach hacia el consumidor que quizás es muy personal, muy de feedback, muy de estar en contacto con lo que quiere el usuario y junto y conjuntamente con Diego, lo que estamos haciendo es analizar todos los aspectos de los sonidos que necesita la gente para los teclados para las series de Arranger, Cork, CDPA, para los rostellos también y hacer un análisis de las diferentes regiones con los sonidos que necesita la gente, que el público está pidiendo y empezar a desarrollar este tema en este caso nosotros hicimos en Argentina algo que fue como un batacazo como un gran estallido para el público que es el hecho de haber hecho las primeras librerías de tango si, la primera vez que se sampleaba un bandoneón que funcionaba en realidad y sobre todo con trabajo de tango que tiene un toque muy especial después en el canal de YouTube de Impor Music estaban las librerías ustedes pueden ver, después pones el link aquí abajo en la descripción vamos a poner el link de los videos que nos está comentando Diego o sea, se hizo un trabajo de ir al estudio, convocar músicos o sea, todo original, en un estudio que había ganado 3 Grammys latinos 2 Carlos Gardel, el estudio Juan Libertela que es un especialista en el organismo en Argentina se sampleó bandoneones, contrabajos y percusión y guitarra y se hizo una librería de sonidos y de estilos de tango aparte del típico tango francés que le llaman tango francés porque es al tango de Piazol, al tango moderno, a otras subdivisiones y se la regalamos o sea, concretamente la idea fue esta versión 1 que se largó es decir, que se abriera el público y tuvo un buen impacto yo digo, estuvo NAM también y estuvo mostrando y eso y funcionó muy bien ahora estamos con la versión de librería folclórica y otras librerías del resto de los países latinoamericanos estamos haciendo, quiere decir con esto, un trabajo de lo que platicamos hace un momento detrás de cámaras de acercar al público de Latinoamérica hacer una cohesión hacer que sean compatibles los teclados con los sonidos que se usan en Latinoamérica porque yo les comentaba, amigos, atrás de cámaras hace un momento que, antes de empezar a grabar que de repente uno como músico sentía un poco lejano los sonidos que tiene uno dentro del teclado que son muy buenos pero a la hora de estar trabajando ya en el escenario o de lo que uno requiere para, en este caso para hacer nosotros música en México no teníamos un sonido de un guitarrón o de una buena trompeta de mariachi ellos lo están haciendo ahora están emprendiendo este reto son las primeras personas en Latinoamérica que están haciéndolo nativamente que es lo más importante hacerlo nativamente yo creo que una de las filosofías de trabajo esencial samplear no es algo nuevo digamos, todo el mundo ha sampleado samplear instrumentos folclóricos tampoco es algo nuevo lo que nosotros estamos haciendo es que sea fácil al músico esto quiere decir que vos tengas desde el mismo superficie de control sin tener que ir a un editor lo que fuere que puedas cambiar en tu mano a unión con ataque rápido no sin copado con controladores MIDI la gente ha dejado de usar el MIDI pensando de que sonaba a platita de sonido barata y el MIDI es el ABC de todo el control es la raíz nosotros le prestamos atención no solo a la calidad de sonido es que cualquiera puede hacer un buen sampleo de bandoneando de hecho se usa la fuerza bruta samplear un piano de 88 notas en 100 velocities diferentes cada nota fue un length para llenar una librería de 600 gigas pero a ver es cómodo de tocar claro podés pasar a la sordina a una corda con un controlador rápido nosotros nos enfocamos en que te sea cómodo de tocar así es o sea que vos soltés se trata del susten y se escucha una respiración aleatoria del bandoneando antes que tengamos susten si el susten no el bandoneando lo tenés con el dedo que muevas el after touch así y sientas el trémolo del bandoneando control en tiempo real es la clave para que los instrumentos te sirvan no solo en el estudio sino cuando estás en una situación de vida esa es la filosofía que estamos encarando o sea control en tiempo real además de calidad de sample así es no hay nada nuevo de síntesis bajo el sol lo que hay es filosofía de qué vas a samplear cómo lo vas a samplear y acercárselo al músico que es lo más importante para tenerlo en el escenario exacto es una cuestión de sentido común claro y esto creo que viene de la mano de nuestra filosofía de estar en contacto con los músicos exacto si no están alejados no es una empresa que esté alejada de los músicos si está constantemente teniendo feedback respondiéndote sabiendo lo que quiere de hecho es una empresa que ha invertido en ponerle librería en memorias para librería localizada a todos sus teclados o sea quiere decir que hay una voluntad de saborizar localmente los teclados exacto esto es casi la primera compañía que lo hace exacto exacto o sea en ofrecerte mira esta memoria para Perú va a tener un tipo de sonido y entonces claro lo que convocamos son desarrolladores o sea gente que trabaja pero esa filosofía viene de la empresa y nosotros lo que hacemos desde Inport Music es ayudar a la marca digamos en la medida de nuestras limitaciones y talentos y las ganas de la obra de trabajar exacto es lo más importante siempre tener acceso a lo que uno necesita y COC lo está haciendo en este caso Inport Music que es el equipo de COC Latinoamérica y bueno ya que estamos entrando en confianza vamos a preguntar algo Omar perdón Diego es un musicazo es director de orquesta es song designer este pero alguna vez fuiste un niño como era como 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 fue el momento en que tú te acercas a la música como era un día tuyo a los 8 años te despertabas a que hora que hacías yo empecé un poquito tarde era DJ y a los 16 de tanto escuchar música dije yo quiero hacer esto y empecé a estudiar ahí composición en la gestación no empecé no tuve una carrera de precoz pero si te tuviera que decir por qué empecé porque era tímido y me gustaba que las chicas me prestaran atención fue para ser sincero todos empezamos por eso todos hemos empezado por eso tú también ¿y te dio resultado? bastante ¿y Rodrigo cómo entra en la música? quizás por una cuestión de familia mi madre era cantante lírica del teatro Colón que es un teatro muy conocido si era que es cerca del obelisco claro y mi abuela también cantaba en coros y bueno ese fue el comienzo tenía tíos músicos ese fue como el comienzo con la música y después conocí a los Beatles y de Beatles y ahí es como que hice como ese click que hace todo niño y quieres ser como alguien te dio el síndrome de Beatles y te enamoras de su música y también por las chicas y también me gustan los sacos ¿cómo llegas a Cork Latinoamérica? llegamos a Cork Latinoamérica conjuntamente con Diego porque por la filosofía de 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 gente que sea joven que sea pujante que tenga conocimientos digo somos personas que saben muchísimo no soy tan joven como vos pero es una persona joven y nada quizás esta fue la filosofía del fundador de esta empresa que lo que hablamos de hacer digamos Import Music es muy loco porque es una empresa que somos 25 o 30 personas que manejan todo Latinoamérica y el 98% son músicos o artistas y en eso hay un mérito de Alfredo Campanelli que es digamos como el alma mater de esto que primero es una persona que como que que siempre se rodea de gente como creativa el músico el artista tiene esa cuestión lo que pasa es que acá se hacen negocios además de digamos de manejarse de manera creativa siempre hay una filosofía de darle un valor agregado que tenga sustancia de verdad no solo hacer dinero y ahí fue que fuimos digamos fuimos entrando Rodrigo yo este a trabajar para acá aprendiendo cosas porque siempre ahí tenés que aprender de tus compañeros que te dicen que es lo que se vende que sonidos te están pidiendo por ejemplo ahora estamos ampliando sonidos de un teclado de core que está descontinuado que es el core que es 5D porque hay gente que lo está pidiendo y esa información que viene de la gente de ventas entonces hay como un feedback permanente esa es un poco la historia con la marca inclusive tenemos un feedback constante todo el tiempo todos los días con los usuarios es una gran red que estamos creciendo y que indudablemente gente como ustedes ayudan a a abrir a generar nuevas ideas a generar en el público nuevas ideas en los músicos a querer estar con nosotros también con nosotros entonces toda experiencia es siempre bienvenida y desde luego con mucho éxito me imagino porque soy de las personas que piensa que el éxito de un vendedor es escuchar al que quiere comprar principalmente yo creo que en la vida hay una cuestión de generosidad si tú eres generoso con la información y eres generoso con lo que sabes y lo pones un poco al servicio de los demás seguramente te vuelve de algún lado mis compañeros de televisión española fueron súper generosos conmigo y son los que me enseñaron a santear yo trabajaba con un Farlight 3 que me habían puesto como si me dieran un Boeing 747 no tenía ni idea pero hubo tipos que no y que dijeron ay no compañeros me ayudaron ni aprendiz lo mismo pasa en general con cualquier cosa si entre los músicos fuéramos más generosos de decirnos che no le expleten este teclado y no esconder porque yo lo sé hacer eso haría que se beneficiara el negocio de la música que está tan atacado por tantos lados tiratería falta de lugares para tocar etcétera etcétera que siendo músico lo menos vamos a hacer es eso escucharnos aprender a escucharnos en una de mis últimas clases en la universidad seminario de educación musical con la maestra Marta Gómez una eminencia en la educación musical en México nos dio una serie una serie de pasos de los cuales yo siempre recuerdo dos que coinciden con lo que me estás diciendo tú uno era nunca dejes de aprender y otro siempre comparte tu conocimiento lo he hecho y me ha dado muy buen resultado es que un maestro no es el que hace más alumnos es el que hace más maestros claro claro no es saber mucho es saber enseñar no estás transmitiendo información estás ayudando a que el otro encuentre la información exacto motivándolo nadie tiene una sabiduría divina que el otro se la pasas al otro no así es vos trabajás con el otro y encontrás su propia riqueza así es cuesta a nosotros mismos nos va acostado en un punto digamos porque tenemos que conocernos el conocimiento vos que me aportás yo que te aporto empezar a ir y volver pero hay que estar dispuesto a ese intercambio y de esa nota no de música es el hacer colectivo yo quiero tener la opinión de Rodrigo y de Diego en cuanto a un boom que se ha dado en México y en Estados Unidos sobre de no trabajar ya con sintetizadores y y comprar samples de que yo te vendo unos samples donde traes los sonidos de todos los teclados es un boom yo tengo una opinión respecto a esa a esa tecnología a esa postura a la gente que lo hace pero yo quiero conocerla de ustedes que opinan no digamos a ver un sample es una técnica de síntesis por lo tanto en el fondo estamos hablando de lo mismo la discusión es para mi según la entiendo toda moda termina siendo pasajera en tanto y en cuanto se queda en la forma y no en el fondo mi concepto es si la herramienta te permite expresar algo genuino interesante sin haber juicio valor tu propia creatividad que importa si es un sample un sintetizador analógico una maraca o un vaso con agua que lo puedes afinar el problema es que hay muchos muchas modas inclusive los retros que tienes el otro costado de gente que colecciona colecciona instrumentos colecciona librerías colecciona información y la verdad es que no es mejor músico el que tiene más megas de librería sino el que los abusa mejor hay gente que con un órgano del año 70 baj digamos un órgano del año 1780 y pico que conmovía el corazón obviamente si le dirás un corno quiero pensar lo que podría hacer el tipo pero pero digo la herramienta estos teclados cualquier otra marca es solo el 10% de tu quehacer musical y cultural el resto es sentarte trabajar y tratar de llegar al otro para mi es eso no creo mucho en las modas te digo la verdad me parece que son pasajeras me parece que creo que faltan contenidos aparecen las modas porque no hay ideas entonces generamos modas y movimientos así es yo creo como decía Diego que también es algo que tiene que desarrollar el músico es esta afinidad con el instrumento y yo creo que eso se logra con un tiempo estar en contacto con el instrumento quizás esta esta moda de utilizar tantos samples y así es como como la moda del mp3 que uno se baja discos y discos y termina no disfrutando del contenido creo que lo que te brinda un teclado un teclado core es justamente como el crólogo los títicos de productos es la cosa de que vos podes tener una afinidad y un precio competitivo es un precio económico que vos podes digamos que está más abierto a la gente quiero que por favor Diego y Rodrigo nos manden un mensaje para todo el público de México y de Estados Unidos también que que sigue el blog y que sigue la página y el canal de YouTube este pues aquí son todos suyos adelante bueno que son bienvenidos siempre con sus ideas y van a ser siempre escuchados y nada es que es muy interesante esto que nos trae César de poder tener feedback y tener un contacto con con otra gente de varias regiones es muy emocionante para nosotros que nos gusta mucho así que agradecemos que hayan venido yo creo que como dice Daniel Barenboim el conocimiento es el principio les agradecemos la visita aquí a Argentina del blog de ustedes oportunamente van a poner los links de contactos sociales nuestros para que podamos seguir contactando porque la música es un quehacer colectivo no importa en que país estemos ni que instrumentos usemos así que bueno bienvenidos muchas gracias muchas gracias muchas gracias realmente también por el recibimiento la verdad que yo no esperaba que fuera tan hospitalario como lo ha sido me llevo un excelente recuerdo de haber estado aquí en Info Music Group de Rodrigo de Diego y bueno esperamos que pronto nos podamos ver por aquí y este este fue un episodio más también gracias a mi hermanito mi hermanito Guillermo Estrada que está por ahí atrás de cámaras vamos a poner por acá abajo todos los los links de contacto de Rodrigo de Diego de Memo y de un servidor que ya saben que ahí en la página pueden pueden visitarme seguirme en redes sociales y que también los viernes hay hay video hay video hay contenido viernes de humor de humor musical en César Estrada Producciones los viernes son de humor en César Estrada Producciones videos exclusivamente de música de humor ahí se los dejo de tarea para el próximo viernes y aparte es viernes de humor internacional además entonces esto fue un episodio más de César Estrada Producciones platicando con gente interesante nos vemos la próxima chao de César Estrada de César Estrada y de César Estrada de César Estrada de César Estrada y de César Estrada y de César Estrada de César Estrada